¿Qué tal amigos? Buenos días. Nos encontramos en la 75 presentación de manifestación pública. Estamos ubicados en la calle de Lope de Vega 344 en la colonia Polanco, quinta sección. Ante la ventanilla única nos fue solicitada una manifestación de construcción para una ampliación y modificación. Se encuentra con nosotros el representante de la constructora, es el arquitecto... Proyectista, arquitecto Roberto Muñoz. Roberto Muñoz, arquitecto, si nos gusta platicar un poquito más o menos sobre qué va a versar el proyecto. Claro que sí, mira, el proyecto básicamente se trata de modificar y mejorar el aspecto del inmueble. Es una construcción que tiene más de 30 años construido en el estado como se encuentra actualmente y principalmente lo que se pretende hacer es mejorar la fachada. Esto es conservar los tres niveles que se tienen, únicamente abrir un poquito más el vano de las ventanas, 20 centímetros hacia abajo y sustituir toda la cancelería. Ese es el principal cambio que se va a hacer, obviamente sustituir la cantera que actualmente existe y abrir un espacio para estacionamiento. Ok. Sí, se trata de un edificio que es plurifamiliar, son cuatro niveles con tres viviendas, tiene un uso de suelo, la nomenclatura es H-4, diagonal 30, diagonal 150. Esto significa que es habitacional, plurifamiliar, cuatro niveles, 30% de área libre y de densidad es una vivienda igual o mayor a 150 metros cuadrados. La superficie del predio son 148 metros cuadrados con un desplante de 98 metros, una altura libre de 42 metros, una superficie sobre el nivel de banqueta existente de 362 y una superficie bajo nivel de banqueta existente de 148 metros cuadrados. Y en total, entre la ampliación y la superficie total existente serían 382.50 metros cuadrados. Asimismo, es importante mencionar que ellos cuentan con una licencia de construcción del 10 de abril de 1944, es lo que tenemos nosotros como antecedente. La superficie total de construcción permitida con este uso de suelo son 945 metros cuadrados. Nos acompaña también el arquitecto, el ingeniero Médito Nibarra, que es el subdirector de licencias. No sé si tiene algo que manifestar. Bueno, señorías, no, prácticamente no se va a tocar la estructura según el arquitecto, únicamente en la modificación de fachada. La verdad sí me inquieto un poco, creo un poco el árbol. Ese árbol, la verdad, está precioso como para quitarlo. Este proyecto, el que ya lo tienes definido, pero sí ya te invitaría a hacer una reconservación, tratar de hacer un estudio para tratar de conservarlo. Sí, así es, pero de hecho, perdón que lo le interrumpo un poquito, la idea es conservarlo, no más si se pueda. Únicamente, el único riesgo que podríamos tener de este árbol es el análisis de accediendo más las raíces para que no nos vaya a afectar la parte de los cimientos. Al final, como tenemos ya una construcción de muchos años, el tipo de cimentación es muy básica, muy somera. Entonces, nada más es el único riesgo que podríamos tener. Sí, bueno. De ahí afuera, el radio de giro lo tenemos ya previsto para que pueda ayudar tanto el primer estacionamiento como el segundo y no tener esa necesidad. Es un freno que, por lo menos, estos riesgos no son tan horizontales como este. Sí, procura, es una petición tratar de conservar el árbol. ¿Cuánto es la superficie del inmueble? ¿148? ¿El terreno? ¿No? ¿El terreno? ¿Perdón, señor, adelanto? No, es un terreno muy pequeño, la verdad, también. Este... Yo creo que no las anuda para más. Con la nábanca, este... Sonificación que le asignaron, no la para más. No, no, no. Pero bueno... Tres vinendos. ¿Vale la pena rescatarlo? Sí, claro. Tengo totalmente de acuerdo. No lo voy a apurar. Pues bien, no sé si hay alguna pregunta más aquí en redes. Se convocó al comité vecinal, no estuvo Se tocaron las puertas a los vecinos colindantes A los dos que estaban, estamos en un inmueble aquí en López de Vega 344 Estamos en un inmueble cuya licencia es de abril de 1944 Todavía estaba en la segunda guerra mundial Cuando estaban construyendo este inmueble Que son tres viviendas, se trata de dos trámites pequeños que ha hecho Es un trámite de una modificación y de una ampliación Son dos metros me parece que se van a ampliar y modificar Parece que van a ser 18.02 metros cuadrados La superficie del terreno son de 148 metros cuadrados Lo que tenemos nosotros aquí de superficie total de construcción permitida Es de 945 metros cuadrados Ya hizo las consideraciones el ingeniero sobre el árbol Tiene poco para donde hacerse Si enfocan hacia arriba las cámaras de los dispositivos Podrán ver que es una casa de las de antes Hemos de recordar que Polanco fue construida entre los 30 y 40 del siglo pasado Y este es un inmueble de los que quedan de esos tiempos, de esa época Entonces van a hacer esta ampliación y esta modificación Nosotros no tenemos inconvenientes, ser muy cuidadosos respetando el plan parcial El programa delegacional, las normas relativas a la construcción Cuidadosos también con los horarios de construcción Ya sean de lunes a viernes de 8 a 6, los sábados de 8 a 2 Cuidadosos también con el cuidado de la higiene de la obra Para que no haya fauna nociva Muy atentos al ruido A todo lo que tenga que ver con el polvo natural Que sale en cualquier obra de construcción Pero que genera molestias con los vecinos Saben ustedes muy bien que no pueden estar obstruyendo el paso peatonal Que no pueden además vertir sobre las coladeras los residuos sólidos Tienen que ser pulcros Todos se resumen en dos cosas Tener cumplimiento de la norma Y dos, más sana convivencia vecinal Fuera de eso nadie te tiene por qué molestar Entonces tienes que apurar en construirlo rápido y construirlo bien Bueno, y a la menor cosa Yo creo que si tu trabajo principal radica en la fachada Así es Entonces yo te metaría a que cuánto han tramitado hacer el tapeal Que te conviene Claro, yo veo aquí uno de tu les sería fabuloso Así es, sí, de hecho ese es el motivo por el cual saquemos la manifestación Y no un artículo 62 Perfecto, no, pues sí No, qué bueno Tienen un poco espacio para trabajar Sí, exactamente Porque lo previste y tú no Es por ello Son un poco atrapados luego en licencia Para que tú también Ya sabes cómo son los licencias No, pero es por ello porque solicitan la manifestación de cosas Sí, es poco el trabajo Pero sí lo que pasa El cuidado que se tiene que tener ante el teatrón principalmente Sí Ese es el motivo principal de la manifestación Perfecto ¿Lo consideraste? Claro Adelante Está previsto todo Perfecto Ya te felicito que vayas por un registro de manifestación Y no un 62 Porque ya de broma decimos en la delegación cuando los clausuramos Casi casi quieren construir un rascacielos Y es un 62 No, es un 62 El artículo 62 del reglamento Señala en donde no se requieren registros de manifestación Básicamente son obras menores que no afectan la estructura Pero pues hay algunos gandallas que lo que hacen es ampararse en el 62 Para construir edificaciones que por supuesto No encuadran en ese dispositivo normativo Y así hemos clausurado varios inmuebles aquí Entonces le juegan mucho Algunos son prósperos empresarios, inmobiliarios o restauranteros Y les encanta encuadrarse ahí Y siempre alegan que no lo sabían Que nadie les dijo Que nadie les dijo Llevan años ganando dinero en Polanco, en restaurantes o inmuebles Pero eso sí alegan cualquier cosa en la delegación De verdad felicidades porque hiciste lo que se debe hacer Muchas gracias ¿Algo más en redes? Gracias